Tranquilo, tranquilo, trabajando como siempre, bueno, un poco complicado porque, bueno, casualmente anoche tuvimos reunión también y bueno, se habló que uno de los miembros de comisión estuvo en la reunión de regional y bueno, se habló un poquito de los subsidios y viene un poco demorado el tema del subsidio de la provincia, se habló en la reunión que está demorado, está pisado, así que, bueno, eso es lo que siempre nos preocupa a nosotros para seguir viviendo, subsistiendo y tratar de cumplir con las obligaciones es recibir los subsidios y bueno, si nos encontramos con esas noticias que los vienen demorando y que cuando llegan están listos para ser ejecutados y todavía seguramente que alguna observación te encuentran, nos encontramos en un problema que, bueno, como te decía recién, el ingreso para poder afrontar las obligaciones que tenemos diarias se complica un poco, es por eso que uno insiste en el tema del sorteo y la rifa que nosotros le damos hincapié porque nosotros gracias a eso seguimos viviendo y subsistiendo. Tuvimos reunión la semana pasada, la otra semana tuve una reunión de regional también que se hizo acá en Maquena, el tema a tratar fue el cambio de estatuto de la federación, así que estuvimos elaborando un poco sobre el estatuto viejo, ¿no es cierto? algunas modificaciones, así que se hizo una gran reunión acá en Vicuña Maquena participando un 70, 80% de los cuarteles de la regional y bueno, llegando a un acuerdo de modificar algunos puntos, así que se ha modificado el estatuto de la federación. ¿Se puede apreciar alguno de los puntos, digamos, en qué consiste? Y el más importante que se estuvo, los otros son medios insignificantes que según los puntos son de apreciación, ¿no es cierto?, interpretación, pero el más importante es que no se le permitiría un segundo mandato al presidente que tenemos hoy, que nos representa, sino que sería de acá en adelante un solo mandato de 4 años, ¿no es cierto?, se cumpliría ese mandato y ya no podría haber una reelección. No habría reelección, digamos. No habría reelección por ahora, si queda aprobado, obviamente que el estatuto se arma, se forma y se modifique y después, bueno, se manda a como es para que lo aprueben y si de quedarse aprobado de esa manera, creo que entonces el señor Germán Ternabacio no tendría la posibilidad de ser reelecto en esta nueva elección. Gustavo, por último, bueno, ¿qué hay de la sirena? Sé que se ha bajado ya porque hemos hecho notas al respecto. Sí, mira, la verdad que como te decía fuera de cámara, la verdad que no participé, se hizo un día, bueno, un día laboral, bueno, con colaboración del señor Chau Chaca Pérez, de Juan Márquez, ellos estuvieron un poco a cargo de eso, así que ya como lo habían previsto, que ya en cualquier momento se hacía, así que se logró hacer, bueno, ahora queda en manos de, bueno, creo que está Juan en eso y se va a encargar de ver de cómo afrontarla, ¿no es cierto? Porque no sé si se irá a reparar, se irá a comprar una nueva, si tiene solución, ¿no es cierto? Así que te digo la verdad, toca un poco de oído porque la verdad que no anduvimos, anoche no se habló del tema, había otros temas más importantes para debatir, así que no se habló del tema, pero bueno, ya los chicos estaban, la verdad que, bueno, un poco preocupados porque se sentía la ausencia, ¿no es cierto?, de la sirena, la convocatoria, se está haciendo complicado el día de domingo, como tema público, ya al quedarnos sin energía eléctrica durante varias horas, bueno, era muy difícil también comunicarse, así que bueno, tuvieron que convocarse, hubo una dotación en el cuartel, estuvieron todo el día ahí, justo en el corte de luz, así que, pero se hace medio complicado, o sea que es un pedido imperioso que lográbamos rehabilitar nuevamente la sirena, así que se está en eso y bueno, yo creo que en poco tiempo vamos a tener noticias y se va a empezar a escuchar nuevamente la sirena trascendental.